... Bien, pues bienvenidos al Parque Agroecológico de Zapopan. Nosotros somos parte del colectivo agroecológico Teosimple. Por aquí vamos a hacer un recorrido ahorita por las diferentes áreas. Tenemos área de composta, captación de agua de lluvia, el huertito. Vamos a hacer cuatro equipos. ¿Les parece si nos numeramos un, dos, tres, cuatro? Y como nos toque, ¿va? Para el equipo número uno sería... Pues ahorita que ya está en el numeraje, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cómo le hacemos? Hay que hacer un círculo así grande y... Bueno, el parque cuenta con un sistema de captación de agua de lluvia que capta 750 mil litros de agua en el temporal de lluvias y toda esa agua pues es utilizada para regar el huerto y el bosque comestible del parque. Todos los caminos por los que veníamos caminando ahorita son los que conducen el agua hasta la presa. Y ya la presa pues tiene una bomba que sube a la cisterna. No sé si la pudieron ver ahorita. Está... Bueno, en la parte norte del parque. Ahorita que sigamos avanzando la van a poder ver bien. Y ya pues de ahí baja por gravedad para... A las llaves del huerto para regar ahí. Este... Este sistema pues... Bueno, en este todo el parque fue construido por parte de Diff Zapopan con la administración pasada. Pues fue donde se hizo esto. Y anteriormente pues se tenía como el proyecto de hacer un parque para el adulto mayor. Y fue donde se empezó a rescatar toda... Toda esta área de la parte sur. Y se construyeron pues los caminos. Y ya pues esos caminos sirvieron para conducir el agua. Oye, una pregunta. ¿Ya era un ojo de agua esto? ¿O es totalmente artificial el agua? No, es artificial. O sea, la tuvieron que sellar por abajo y todo eso. Sí, tiene... Igual si nos acercamos tiene como una membrana que ayuda a que el agua no se... No se permee. Ajá. No se filtre. Sí, mira. Y pues va a conducir por toda esta área. Igual pues todo este terreno pues anteriormente era un lote baldío. Tal cual era un espacio pues en condiciones de abandono. No tenía ningún propósito. Diff lo tenía en comodato. Pero a raíz del 2013 fue cuando se comenzó con un taller de permacultura primero para planear como todo el diseño del parque. Y fue ahí donde se vio que pues lo principal es el acceso al agua. Se tiene que asegurar eso principalmente para el huerto. Y así fue. Se decidió construir este... Hawái artificial. Sí. En unas partes no vinieron. Y... Bueno, pues esto es como el área del agua. Si gustan este, ya vamos a... Las actividades que nosotros hacemos también como colectivo es promover como temazcales y esa cuestión como de la cultura ancestral. Y tenemos ahí un temazcal que ya necesita remodelación. Ah, ajá. ¿Es que sí ha comprado? Sí, necesita que... Quizás necesita un... 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 Voluntario ahí para bañarse, ¿no? Pues sí, son como baños de vapor. Ahí ya nada más lo tapamos con pesantes. Pero pues ya la estructura no funciona. Nos detenemos aquí para platicarles un poco de la construcción natural. Todo esto, pues... Todas estas construcciones son... Fueron hechas por tierra cruda. Que son, bueno... Erick y Renata, no sé si lo conozcan. Entonces ellos hicieron como estos diseños del baño seco y del aula. Y de también la... Bueno, este muro también es hecho... Fue hecho como con superadobe. Que es una técnica ahorita que pasemos... También la bodega del huerto está hecha con esa técnica. Ahorita van a poder ver cómo se lleva a cabo. En el aula los muros son de paja. Y la estructura es de madera. Y así se recubre con adobe. Y pues este tipo de construcciones pues tienen un menor impacto ambiental. Son más térmicas. Y pues tienen muchos beneficios para el medio ambiente. Y que es considerado como una ecotecnia. También ahorita pues necesitan una remodelación. Porque desde el cambio de administración y no quedaron así nunca al 100%. Entonces los muros se comenzaron a caer porque hubo filtración de agua. Entonces sí necesitaban... Funciona con fosas sépticas. Sí, pues tiene ahí las pozas. Y pues hay que sacar todos los desperdicios de ahí para hacer composta. Son, también. Son, también. Son, también. Son, también. Bueno, lo que sea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pásenle. Gracias. Buenas tardes. Ya la administración del parque se encarga del aula, de organizar cursos y talleres y demás. Aquí en el huerto son 47 camas de cultivo, donde cada uno de los miembros del colectivo, actualmente somos 20, alrededor de 20 miembros activos. Ya cada quien se encarga de una o más camas de cultivo, dependiendo del tiempo que cada quien tenga para dedicarle. Cada quien es responsable de cultivar lo que decida, mientras sean hortalizas, ni nada que dañe al vecino de cama. Este, pues no sé qué más quieran saber como del huerto. Todos son voluntarios, ¿verdad? Sí, todo es completamente voluntario. ¿Y más o menos cuántos días a la semana vienen al huerto? Depende mucho de la persona. Tenemos miembros del colectivo que vienen toda la semana, algunos que vienen solamente dos, tres veces por semana, y otros que solamente vienen una vez. Y hay así como, ustedes establecen así como, oye, tienes que tener mínimo esto en tu cama, porque si no, te la retiramos. ¿No hay eso? No, cada quien decide, nada más con que tengan, pues sembrado, ya si vemos que tiene la cama abandonada, pues ya se retira para hacerla para trabajo común. Pero, pues actualmente, pues con el trabajo de todos no nos alcanza para darle mantenimiento a todas las camas que están como disponibles o que son comunes, que son las que entre todos debemos de cuidar. Ya, pues cada quien decide qué sembrar y cuando sembrarlo y la cosecha, pues es principalmente para autoconsumo y algunos miembros que tienen excedentes, ya quien decida, pues venderlo, es libre. ¿Aquí por qué hicieron el depósito de agua, la presa que le llaman, allá abajo, que está en un nivel más abajo, y no aquí arriba para que caiga por gravedad? ¿Hay alguna razón por la cual no? No lo hicieron aquí eso, y mejor tener esto... Porque ahí se tenía el espacio, la verdad yo no estoy como muy enterada como del diseño y de todas esas cuestiones. Yo creo que por el espacio que se tendría disponible para aprovechar como la capacidad de captación de todo lo que escurre. Debo estar en como lo más parejita, ¿no? Yo quiero pensar que es porque, como señalaste, es un momento para que las filtraciones se vayan hacia ese lado. O sea que esto sirva como captación y caiga y entonces la bombean. Sí, tiene una bomba y aquí está la cisterna, que es donde se partió la colóquica. O sea no están conectados a la red pública de agua, sino todo es auto-auto. Sí, sí, también tenemos, este, estamos conectados a la red pública, pero tratamos de utilizarla lo menos posible para, pues utilizar lo que se capta de la lluvia en el temporal. Ajá. Y entonces es como para el riego, pues nada más. ¿El agua aquí es de buena calidad? No, hemos hecho, ¿te refieres a la de la lluvia o al... Eh, no. Bueno. Ah, bueno, sí, claro. A la que, la que... La lluvia no hemos hecho análisis de la red del municipio. No tengo idea. Ajá. No creo que sea de buena calidad. Pues más o menos porque este lado del agua de... Mucho viene de los mananteles de los colomos que tienen una muy buena calidad de agua. O sea, porque está aquí pegado. Sí. Entonces de hecho también somos vecinos del bosque pedagógico del agua. Sí, no creo que sea tan linda la calidad, ¿eh? De los pozos, ¿no? De los pozos. ¿Te refieres a decir si existe alguna problemática como en el caso del salto? Exacto, sí, pero, sí. Eh, de contaminación de suelo por tanta cadmio y ya sabes, ¿no? Lo que uno no más bien no conoce, ¿no? Arsénico, cadmio, mercurio, no sé. Metales pesados. Metales pesados en general, así es, sí. Pues no creo que aquí haya como esa problemática. Sí, pues nada más. Pues el agua en sí de la que se capta del agua de lluvia, ¿cómo no se separan las del primer temporal cuando es lluvia ácida? Pues sí puede tener como algún nivel de contaminación, pero no sé qué tan grave es eso. Y oigo, no hemos podido hacer como análisis de la calidad del agua, porque sí se requiere y es algo que debemos hacer. También pues en el huerto no tenemos como un sistema de riego eficiente, pues llegamos así con mangueras. Entonces también queremos instalar filtros para poder ahorrar más agua. ¿Por roteo? Sí, por roteo y que nos alcance, porque en sí el agua que se capta en el temporal no nos alcanza para la temporada de desviaje. Sí, hace falta pues mejorar como nuestro uso, tener un uso más eficiente del agua y ya pues estamos como próximamente a llevarlo acá. Sí. ¿Tú dirías que el clima aquí es más frío que en otras partes? Hemos visitado de varias zonas y en cada zona se dan hortalizas distintas por precisamente el clima. Y aquí en Guadalajara hay cinco climas, ¿no? Pero aquí tú crees que es más, o ustedes creen que es más frío. Pues aquí sí es más frío por la, yo creo que la cercanía que tiene hacia el bosque. Ajá. Y sí, o sea, estás aquí en el huerto y ya está, no, si llegas a las casas y aquí son como dos, tres grados menos. Ah, exacto. Sí, seguro. ¿Cómo afecta eso las hortalizas que ustedes tienen aquí? En la época de frío, sí llegan a caer heladas y algunas sí salton a tomar. Ajá. Y no hay nada que hacer, ¿no? O sea, también como con las granizadas y todo eso que... Yo, yo, en los altos, en Tepatitlán, ya pude yo poner un huerto y lo que me funcionó para las heladas es su acolchado, pero un acolchado bastante generoso, ¿no? O sea, mínimo de 10 centímetros, bien, bien colocado. Y después la combinación, porque las camas que solo dejé lechuga sí se me quemaron, pero las camas que se pusieron brócoli con acelga, lechuga, o sea, como que se... Defienden unas a otras, se protege. Se apoyaron, porque las heladas bajan así, ¿no? Entonces, mientras más rompes con la helada, las plantas de más abajo alcanzan a sobrevivir. Entonces, el brócoli aguanta muy bien. Toda la familia del brócoli... ¿Cuál es la planta que funge de sombrilla? ¿Cuál sería el brócoli? Yo ahí me di cuenta que el brócoli fue fungioso de sombrilla y los brócolis están preciosos, o sea... Protege, o sea, si las hojas... Tuve problemas de plagas, pero pues el control mecánico y control biológico, el control de los remedios, y los brócolis súper bien. Unas coles no lo hemos logrado, no lo hemos logrado controlar la plaga por nada, pero de todas maneras van creciendo. Pues unas hojas con hoyitos no te pasan nada, así que las comes. Y el brócoli ayudó mucho a la helada, así que... Yo no lo había... Pues es que allá sí... Si aquí hace frío... ¿Qué es un caldo mineral de ceniza? Es poner un bote de 20 litros, más o menos. Sí. Y le pone la ceniza. Este, es el que va con olorín. Creo que con olorín es mejor. ¿Ceniza de qué? Ceniza de la que quema usted de leña, ya sea de carbón o leña de... Puede ser de madera. ¿Y eso lo echa uno en el suelo? No, lo va a echar en un bote con agua. Y luego va a ponerle un litro de pipí, de hombre. Tiene que ser, porque la de mujer no... Es más ácida. ¿Ah, sí? Sí, tiene que ser de hombre. Este, y entonces, este... Lo está batiendo cada ocho días, lo tapa. Ya al mes, este... Usted riega con eso. Ok. Pero no sé, en 15 días es este. 15 días. Puede ser también. Y le reproduce pronto, y le da muy buen fruto. Y no sé por qué le dicen calentón. Yo el primer caldo que vi de esos, los vi con Ezequiel. Entonces, con los Ezequiel. Y funcionan, sí funcionan. ¿Cómo es para tomar? Sí, pero lo de las heladas es feo, o sea... Sí, aquí pues en sí no es como que tanto, pero sí llegan acá como dos heladas. No, y se mueren, se mueren las plantas. Ah, mueren. Pero en las hojas no se le echa eso. O es nada más, es nada más en el suelo. No, es en el suelo, es en las hojas. Es en las hojas, ah. Es foliar, es foliar. Y le puede echar también tierra, poquita de compost, abajo. Sí. Para que tenga. Pero, 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 este, lo echa uno en spray, o lo echa así. Sí, después lo va, lo puede, este, lo, lo cuela. Ajá. Para que no tenga las cenizas en... Sí. Y tape, tape. Sí, que se te tape las personas. Sí. Y las personas, claro. Qué interesante. Sí, y hay varios, varios. Yo nada más me acuerdo ahorita de Ezequiel. Pero sí hay varios, Carlos, que le dicen calentones. No sé por qué. Está el de, el del pescado. El de pescado también, que le dicen biofish. Uh, no. Pero ya no huela a la hora de expresar. No, 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 no. Yo no sé, sí, un poquito. El de pescado. Ah, el de pescado, sí. El de ori un poquito también, pero se va. O sea, es un rato nomás. Porque como ya lleva todo, ya... No le pueden echar lavanda o algo así para que... No, nada. Neutralizar un poco. Ya después de todo, los perfumes los hacen con almizcle y pues... Es pipí de conejo, digo, pipí de conejo, pipí de hombre. Pues, ¿qué más da? Ah, así es. Lavanda, un perfumito ahí, no sé. Le puede hacer, ya, para que ola algo, ya, o la cintronela, ya, para que no huela tanto, ya. Porque si no, ¿cuál va a ser el futuro sabor de nuestras ensaladas, no? No, no, no agarra, ya. Ah, bueno, ahí sí. Pues, claro. En que pensamos que es sucio hacer eso. Tenemos aquí algunos compañeros que es así la... Los desechos que salen del baño seco es así, No, ¿cómo los vamos a echar a las hortalizas, no? Y los echamos en el área de cultivo de temporal, pero, pues, no les avisamos. Así para que se coman los telotes bien a gusto. Y este, el de orin, pues, tiene que pasar por la arena para filtrar los orines Y hasta puedes usar la agua esa que viene así, cada, aunque lleve los orines Y puedes hacer, pues, lavarte las manos, o algo, pues, no pasa nada. A ver, un productor de orina masculina quiere hablar. No, nada más. Vas a tener que editar eso que dijo Pate ahorita, porque si lo ve lo del colectivo. Sí, que no lo dice pasar. Se usaba, en la miopatía se usaban los orines y se los ponía... Yo, como siempre tuve barritos, me los tenía que poner en la cara y se me aplacaba. Y también había la terapia, como le llaman. Y yo no sabía eso que ustedes dicen, también. Y dije, ay, ya, se complementó con lo que sabía. Pues, ¿y se acuerda cuando la cuarentena se liviava uno? ¿Y tienes paño? Los primeros sonidos de tu bebé, lávate la cara con ellos. Ándele. O sea, uno, para quitarnos el paño, o sea, del orin del niño. Y eso se estaba en la terapia. Pero ahorita, como por ejemplo, la lombriz, la lombricultura, usted agarra las lombrices muchas y el colágeno que suelta, usted... Oye, ¿serio? ¿Con las lombrices? Sí, con la lombricultura. Sí, tú agarra las lombrices y sueltan una cosita anaranjada. La tienes. Y ya, con tierrita y eso, mira, te la pones en la cara un buen rato. Deja hasta el lado. Ah, funciona, ¿no? Oye, ¿esas jaulas para qué son? Para que no pasen las ardillas y... ¿En serio? Los ratones. Es una plaga fuerte. Sí, es una plaga muy fuerte aquí en el barque. Oye, pero ¿y todo lo demás que no está protegido con jaulas así? Pajareras, ¿se lo comen entonces? A veces sí, la mayoría. Entre los pájaros, las ardillas y los ratoncitos. ¿Y no han encontrado un control de esa plaga, por decirlo así? No, estamos en... Vendo cómo, pero todavía no. Es difícil. Sí, es muy difícil esto. Gracias. Sí, ahora entiendo la función de las semillas que nos dieron, como cuando iniciamos con el curso, con nuestros primeros cultivos, poco a poco hemos ido sacando semillas de las mismas plantas que cultivamos. Sí, tenemos muchas que ya son como nuestras. Ya son de aquí. Sí. Sí, o sea, sí producen semillas aquí. Sí, pues, varios dejan de muchas plantas. No producimos así como que grandes y a cada quien, si quiere dejar semillas, por ejemplo, de las lechugas, pues ya, cada quien se encarga, les digo, de sus lechugas. Y si tenemos como un banco de semillas de común, que nos donan o... ¿Y cada cual se reúne el grupo? No sé, porque cada quien tiene su cama y tiene su... Lo productivo del huerto, que creemos que no sería como... No daría abasto para vender, sino lo principal es para satisfacer nuestro consumo. Es lo que nosotros nos queremos enfocar y ya, si se llega a dar excedentes, pues sí, ¿por qué no vendernos y ya organizarnos para llevarlo a cabo? O sea, más allá del hobby, aquí no predomina la gente. Ahorita acabamos de estar en el ombligo y allá nos cuentan algunas historias, no todas, obviamente, pero algunas en las que la gente está en esa actividad por motivos incluso de salud. No solo para prevenir, sino gente que ya enferma se mejora. No es el caso aquí, ¿verdad? Aquí como están más jóvenes todos. Pues es que somos un grupo muy diverso, hay desde adultos mayores, jóvenes y también niños que participan. Bueno, a veces yo me traigo así que a mis primos o a mis hermanos. ¿Ellos son tus primos? Ellos son mis primos. También hay otros compañeros que se traen a sus hijos y que también pues están como incluidos en el colectivo. Y pues de todas las edades estamos como, no son puros adultos mayores ni somos puros jóvenes, está como muy diverso. Yo tengo un hermano que sí está enfermo, está enfermo mentalmente. Y a veces sí venía y pues sí se distrae y se relaja y sí le ayuda. Sí, también Sammy, por ejemplo, mejoró mucho en el... hubo un tiempo en el que recibimos el apoyo del programa Empleo Temporal cuando inició la construcción del huerto. Bueno, ya lo habíamos iniciado nosotros voluntariamente, pero llegó ese apoyo y eso ayudó a darle más agilidad a la construcción del huerto. Vinieron muchos voluntarios y pues se hizo todo más rápido. Y Sammy, por ejemplo, participaba y pues él estaba súper activo y ya se le veía como que otra actitud. ¿Y ya no viene? A veces sí. También es que está estudiando eso. Sí, también, por ejemplo, bueno, ya por cuestiones de salud, tenemos como a don Raúl, que es otro compañero del colectivo, que él sí, su mamá y su hermana, su esposa, decían que pues es así como súper corajudo y así como con la andropausia. Yo creo, no sé qué es lo que tendría. Pero también tiene diabetes, entonces... No existe eso, pero... Es una bella idea, pero no existe. Bueno, que era así como muy estresado, ¿no? Que sí, estaba como estresado y a él le encanta estar aquí, pues ya su actitud cambió totalmente a raíz de estar aquí en el huerto. Y pues principalmente sentirse como ocupados, ¿no? Así es, que ya no los ocupan y de repente se sienten un inútil y dicen, no, pues voy a estar. Sí, es como para lo que nos ha ayudado principalmente y ya pues los jóvenes, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho pues a complementar también como mis estudios. Yo estudié gestión y economía ambiental, entonces también va completamente de la mano todo esto a esa área. Oye, digo, hay otros grupos que se intercambian libros y ustedes, ¿ustedes leen y intercambian lecturas que los motivan a estas actividades? Pues, bueno, parte de lo que... O sea, ¿cómo vinculan esto con la cultura, digamos, no solo la agricultura sino la cultura que la refuerza? Pues, bueno, tomamos como un curso en INDEC de formación para la acción social y ahí hubo como intercambio de libros y de... ¿Y tú, por ejemplo, qué libros? ¿Eh? ¿O como qué tipo de lecturas? Pues, lectura, bueno, como enfocada de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, todas esas cuestiones. ¿Qué más es tú? Pues, sí, el curso fue como parte de... para organización y visualizar bien como el rol de tu acción política y ayudar a mejorar eso. Sí, duramos como casi todo el año trabajando sobre eso. Y, pues, no tenemos... queremos, este... bueno, es que en sí nosotros no tenemos como que muchos recursos ni de tiempo ni monetarios para llevarlo a cabo. Pero sí queremos, este, hacer una biblioteca en el aula. Y hay muchos libros que quedaron de la administración pasada que donaron, más los que nos han, pues, ido regalando y todo eso. Pero, pues, sí necesitamos tiempo, dinero y esfuerzo para llevar a cabo como que todos esos proyectos. Pues, sí son cosas más para promover la cultura y todo eso. Y, bueno, sí, diremos. Reguén, sí. Todo lo... esta parte es el área de bosque comestible. Y ahí, pues, lo que se busca es sembrar árboles que tengan beneficios, tanto medicinales como de consumo para las personas. Y que a largo plazo, pues, se hagan asociaciones benéficas que ayuden, pues, al mantenimiento de ese espacio como si fuera un bosque. Que no se le tenga que estar invirtiendo tiempo en mucho riego y demás. Ah... Esto es un sistema de cultivo africano que se llama Kijo. Este... Se hizo en esta administración... Bueno, fue un proyecto por parte de esta administración. Se convocó así como a personas para que vinieran a apoyar. Y como no se tenían los recursos necesarios para terminarlo, así quedó. Y hasta el momento, o sea, el administrador del parque nos dice nosotros como colectivo. No, pues, esos Kijo, lo usan, los ahí están. Y nosotros así, pues, no hay tierra, no tenemos suficiente composta. O sea, apenas con la composta que nosotros elaboramos, pues, nos damos abasto para lo del huerto. Y esto, pues... Ahí la idea es que se vayan echando los recursos y en medio se vaya haciendo la composta. Porque, pues, en África tienen deficiencia de tierras fértiles. Pero, pues, no los hemos... ¿En qué consiste el método africano? No, no entendí bien. Este, miren. Y aquí se vaya composteando. Aquí mismo tiene la composta y ya, pues, están rellenos abajo como de cartón. Y ya, pues, la tierra y composta. O sea, sembrar la composta. Plantar en la cima de la composta en pocas palabras. Ajá. Sí, pues, ahí se va como que haciendo la composta y ya también las plantas, pues, de ahí no van tomando los nutrientes. Pero, pues, no... ¿Y de qué sirve que esté a desnivel esto? Pues, ayuda... ¿Es un compostero esto de ahí? Sí, pues, es que aquí está el compostero. O sea, esta es como el área de... para compostear. ¿Aquí colocan la presión? No, nada más es ir echando ahí los residuos en capas y ya... Pero, pues, yo creo que las lombrices también vendrían bien, ¿verdad? No le afectarían para nada. Sí, porque... ¿Y te ayudarían las lombrices? Lo que podrías hacer, podrías hacer un composteo de herradura, que podrías poner las lombrices por un lado y ir poniéndole comida más para acá, para irla sacando. También puede ser... O sea, es como agricultura de bajo mantenimiento, digamos. Sí, algo así, pero... O agricultura holgazana, ¿no? No, es que yo creo que en el sentido de, quizás como lo menciona Patti, que la tierra fértil que está en África quizás es muy arcillosa y muy compacta. Entonces, eso no permite, pues, tener una productividad como tal. En este sentido, al generar como un envase, digamos, es como una macetota. Como una... Ajá. ¿Qué es esto, no? Sí, sí. Entonces, esto te permitiría, pues, poder trabajar la tierra ya como de una mejor manera. O sea, así ya no se te... Concentrando la poca fértil... Ajá. La poca tierra fértil que tienes en un lugar. Sí, pero... Quiero pensar qué es eso. Sí, como les digo, pues, no hemos, este, podido hacernos productivos a pesar de que no necesitan... ¿Pues es que pedí la parte de su jardín? ¿Necesitas hay la tierra? Ajá. Tienen mucho, pero no quieren regalar. No, pues, no. No teníamos tractores. No teníamos posibilidades de regar porque no había combustible. No teníamos ni vergüenza. No vergüenza si nos quedó, pero... Pero no teníamos de nada. Pero los utilitar... Las vacas no daban leche ya, ya, las vacas lo que daban era lástima. Porque estaban pasando un trabajo tremendo. No se podían ni comer. Entonces, empezamos todo este tipo de cosas. Bueno, las conseguíamos. Pero venía Humberto y nos hablaba de lombricultura. Bueno, y la lombricultura se hacía, se hacía, hablábamos hoy. Y ya mañana diez gente estaban probando la lombricultura. Y el compost y esto. Sabíamos un poco, además, por la literatura y eso, pero no teníamos... También fue muy movido por la necesidad. Y empezamos a hacer... No, 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 nosotros tenemos gente que son súper expertos en estas cosas. Súper demasiado. Pero empieza esto por técnicos, o sea, los centros de investigación empiezan a discutirlo. Mira. O llega por otros, o por... Yo soy... Yo decía ayer que alguna gente me dice el padre de la agroecología, no. No quiere decir que fuera yo, pero yo fui de los que promoví mucho esto. Nosotros empezamos, por ejemplo, en el barrio mío, a trabajar en los balcones. Que la gente le decíamos, bueno, no tenemos una tomate, un... ¿Cómo le dicen? ¿El ají va a ser el chile? Sí, tomate. Si un chile hay que comer, vamos a producirlo ahí en el portal, en el balcón, en el techo. Trabajamos mucho en los techos, los techos hay veces peligrosos porque, de acuerdo a la cubierta, pues, se puede dañar. Y empezamos a producir así, en pequeños espacios y tal cosa, y empezó lo que es la agricultura urbana. Antes estaba prohibida porque tú eras con químicos. Sí. Entonces empezamos a hacer eso y el gobierno entonces dijo, bueno, nosotros tenemos muchos solares, yermos y todo, vamos a darle tierra al que lo pida. Entonces tú, había un área de 30 por 30. Oye, mira, yo quiero trabajar, está en mi barrio. Entonces la gente empezó para su consumo propio, autoconsumo lo decimos, y para la familia. Y después para venderle a los vecinos. Y empezó ese movimiento, era un tipo de ingreso también, y jugaba un papel social. Siempre a las cosas que ha habido a las escuelas, a los hogares de ancianos, a los hogares de niños y niños que tienen problemas. Como Down, por ejemplo, que hay escuelas allá en Cuba. Pero eso lo empezamos a enseñar después a que ellos lo produjeran a los que estaban más capaces. Y entonces empezó todo esto así. Y ya sabíamos, el que sabía ya de la agricultura, se lo transmitía a ellos. Y mira, vamos a hacer esto aquí, hay que estar en sombra. Y esto por allá, y el compost se hace así. Una agricultura es sustitución de insumos primero, ¿no? Sí. Sustituimos el químico por el orgánico. Son más alimenticios, son estos. Las plantas medicinales tuvimos que agarrarlas porque no había ni aspirina en Cuba. No había nada, nada. Había la cabeza y lo que hacíamos le daban un toletazo en la cabeza, que le dolía ya. Se dormía un rato ahí y después ya cuando se despertaba se vio. Ya sabía. La necesidad los hizo buscar, buscar la comida donde estaba la medicina. ¿Cómo se paga al campesino o al labrador en Cuba? Bueno, el campesino, lo primero es que hay una ley de hace unos años, del 2008, que después se reformó en el año 12 o 13, que se le da tierra al campesino. En área campesina esto juega mucho papel. En la ciudad él vende su producto, él es el dueño de eso, aunque también hay organopónicos que se dice que son cooperativos, estatales también hay algunos, y se le paga, no tan bien como se le debía pagar, pero decorosamente. Y el comando, nosotros tenemos nuestros salarios, son muy bajos. El mío, soy doctor y qué sé yo. Ahí el gobierno fija precios, ustedes fijan precios. No, 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 en el caso de la agricultura urbana y eso es un precio de oferta y demanda. Hay tres que, ¿cómo? Sí, sí, sí. Ya los espacios más grandes no se le fija, se le acuerda, es un precio por acuerdo con el gobierno. Las cooperativas, digamos, que están ya en varios camiones y eso. Entonces hay un precio. Bueno, mira, la malanga no debe pasar de tal precio, todo lo otro. Y entonces eso ha ido mejorando las condiciones porque yo siempre he sido el criterio de que al campesino, al productor, al agricultor en ciudad o en campo debe pagársele bien porque es una labor muy fuerte, muy pesada porque todo el mundo, nadie quiere, dándole las tierras. Las tierras se le dan a la gente hasta 70 hectáreas, casi 70, 67 hectáreas y media más o menos, que es una medida española. Es una área, es una área grande. Mi hijo tiene tierra y tiene 8 hectáreas y tiene una finca súper productiva. Entonces, bueno, la gente va aplicando allí. Primero es la sustitución de insumos, pero después empezó la agroecología, que por eso a mí me dicen el padre de la agroecología, no quiere decir, pero fui de los padres, digamos, ¿no? Los que iniciaron. Y entonces ahí iniciamos eso. Lo difundimos mucho y a veces con mucha reticencia por parte del gobierno. No del gobierno de todo el mundo, sino del Ministerio de Agricultura, estos que estaban acostumbrados a producir con químicos, con una cantidad de fertilizantes tremendo, con una cantidad de concentrados para los animales tremendo y toda esa cosa. Y entonces primero ellos soñaban con que iban a venir todos esos insumos otra vez de Europa, de la Unión Soviética. Pero eso fue antes de la crisis de los noventas, ¿no? No, ya eso fue cuando era crisis. Ya nosotros empezamos el movimiento ya a raíz de la crisis de los noventas. Muchos estábamos metidos en eso y sabíamos que aquella agricultura no daba. Era una agricultura muy costosa. No era justificada económicamente, energéticamente no era justificable. Socialmente, ambientalmente, por todo lo que estamos discutiendo, estábamos contaminando suelo, agua y todas las cosas. Ahora es intensiva esa agricultura en mano de obra, entonces inferimos, ¿no? Eso quiere decir que hay un impacto entre... Sí, es un poco más intensiva en mano de obra. El que quiera oír más en detalle eso con datos que había pasado mañana en la conferencia mía del CIESA ahí, es más intensiva, pero es que también uno necesita darle empleo a la gente. Pero si tú eres intensivo en la mano de obra y esa mano de obra recibe beneficios palpables, la gente se estimula. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que todavía no se ha llegado a que... Ahora los campesinos, mi hijo, mi hijo le paga a un trabajador allí a un compañero de él como tres veces lo que le paga el gobierno. Le paga muy bien porque se puede. Sí, claro. Él no ha tenido que pagar la tierra, la tierra se le dan un usufructo. O sea, usufructo y mientras él esté produciéndola no se la quitan. Él tiene derecho a hacer su casa, que es una casa muy buena, de tipo de campo. Y así sucesivamente todos los miles de campesinos que hay. Así todo, todavía hay cientos de miles de hectáreas que la gente no ha pedido. Porque la gente se acostumbra a trabajar en la ciudad, trabajar en una gasolinera, donde le dan propina, en una cosa del turismo que se ha estimulado mucho en Cuba. Entonces la gente no quiere coger sol y eso. Entonces en eso estamos. Y creo que la única manera es que se vea al campesino, que se estigmatizó siempre el ser campesino, que lo vea como una cosa próspera. Que un proyecto de vida de tú meterte en el campo, como ha hecho el hijo mío, es un proyecto de vida próspero. No que vamos a vivir como los campesinos de nuestros abuelos, que no tenían luz eléctrica, que no tenían refrigeración, que no tenían una... El campesino de hoy tiene que tener una computadora y acceder a internet, todo eso para que se meta en el campo. Para poder, sí. ¿Entienden? ¿Está de acuerdo? Sí, para poder combinar. ¿Logo y Scout están de acuerdo con eso? Por supuesto. ¿Logo y Scout también? ¿Logo y Scout también? ¿Logo y Scout también? Claro. Ahí es la cosa. Esto es complejo, no se crean, esto es complejo. Es complejo. No debe haber conferencias de usted. Pasado mañana en el CIESA, no. Pasado mañana. CIESA, sí. CIESA. Alemania 16. A ver, no. Pasado mañana, no. Es miércoles, es miércoles. Supuestamente. Pero ahorita estamos en un foro así, muy bueno. ¿Logo sabe lo que está haciendo Cuba? ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Logo va a hacer mi conferencia? Se puede compostear y todo fíjate. ¿Hacia dónde se dirige la agricultura en Cuba? Así, en corto. ¿Ese es el tipo de agricultura? Precisamente que inclusive el gobierno está estimulando. Porque si te dan 70 hectáreas, a ti no te dan 1000, ni 2000, ni 3000. Pero hay muchos, muchas luchas. Sí, estoy comienzan a la vida. Allí hay gente que quiere impulsar los transgénicos. Dicen que eso es lo mejor del mundo y todo eso. Si. La vida es una lucha. ¿Para qué es? Caléntula. Para las cicatrices y las quemaduras. Ajá. ¿Luego es el mastuerzo? El mastuerzo es para alejar las plagas. Y atraer polinizadores. Y atraer polinizadores. Exacto. Por las flores. Y ahí atrás está la calabaza, ¿no? Que no es sino para hacer calabacitas. Ay, qué rico. Pero la semilla de calabaza. Esa es una calabaza. La semilla de calabaza. Ah, es la calabaza de Halloween. Sí. Es la calabaza que van a probar allá. Ay, qué rico. Ah, muy bien. Sí. Entonces, la semilla de calabaza, ¿eh? La semilla de calabaza, ¿eh? Nos van a dar degustación. Si. Excelente. No. 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 Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. ¡Otra mano! ¡Estra mano! No, no la pesqueras al principio. El perro se canja de tanta pinche planja. Los que están mirando también se están chingando. Los que están mirando también se están chingando. Junto, tenemos un voluntario también. Junto, también cuentanos bien. Junto, somos cinco y notamos bien. Junto, somos cinco y notamos bien. Junto, salads, 90, 40. ¡Muchas gracias! por ciento del impuesto a la gasolina, lo que en ninguna parte del mundo se paga, que se los cobre esos impuestos a las compañías extranjeras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.